El futbolista argentino Iván Marcone era uno de los referentes del mediocampo de Cruz Azul, sin embargo, dos factores pudieron ser la causa para que el jugador decidiera emigrar a Boca Juniors. El rendimiento del jugador fue positivo, a pesar de que su estancia en la Ciudad de México no fue del todo agradable, pues sufrió un asalto. Con esto, no decimos que haya sido la principal razón para considerar irse, pero sí fue un argumento más, señaló el Cruz Azul a través de un comunicado. El equipo de la Noria agregó a dicho suceso que aparecieron representantes para convencer a Marcone de que se fuera a Boca, y aunque Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, intentó retener al futbolista, todo fue en vano. Ven a Mapos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport.